Bienvenido seas tit, 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 tita o tito Happy Arte Aquí comparto mi trabajo en directo de lunes a domingo Happy Arte Aplicaciones, diseños y juegos aquí verás Happy Arte De vez en cuando una copla a mi menda se cantará Happy Arte Yo no soy un maestrillo de libros que se la da de listo Happy Arte Yo comparto lo que aprendo, si quieres aprendelo tú mismo Happy Arte El directo a las 10 de la mañana por crear mi rutina Happy Arte Dale a seguir, suscribir, Twitch, Youtube, te avisa Si la vida te da que hacer, dale que hacer a la vida Tanta la gente como quiera que te rate Ni tú ni yo salimos vivos Y a la gente como quiera que te atraje Happy Arte Hay donde este trita lo que nos gane a llegar Si la vida te da que hacer Ni yo soy el mundo Ten al aire que haces tú Raf Hola Yo no sé por qué antes no me entrabas no sé por qué antes no me escuchaba yo estaba aquí en teoría en teoría bueno vamos a ver bueno estoy a cerrar acabo de gastar una pasta aquí aquí está vale lo acabo de renovar y después esto y que más que más que más que más bueno aquí tengo esto en teoría para que vaya hablando velocidad de bits un espectador porque soy yo y más bueno por todas las bellas finitas lo tengo ya en teoría lo puedo tener también el ipad que de hecho no está la misma vamos a poner aquí ahora sí también por 99 y esto es maravilloso el ipad pero ya porque es que no hace falta es que tiene funciones guapa para mí porque será por aquí y ya y en teoría, si entro, ya directamente me lo tiene que pillar inicializando esto está con mi cuenta y con mi cuenta ya tiene que aparecer cargando configuración ya tengo la licencia y con mi cuenta ahora no y pero tenemos entonces en teoría y me metas que y busco Affinity por ejemplo Affinity en el fotografía y el que quiero probar es este Affinity Publish quiero ver unas cositas que se pueden hacer esto ahora mismo es de la IPA ¿vale? esto es de la IPA y entonces estará esto por lo que no es muy violento porque bueno, vamos a ver una de las cosas que tengo yo curiosidad por ejemplo 1,3 eh... creando mesa de trabajo eh... tamaño color, márgenes esto es como se pone horizontal aquí vale en teoría es más es... es más fácil de usar yo hago esto y esto lo hago aquí ahí, espérate vale no hay noche no este y vamos a hacerle vamos a hacer primero este y este y... vamos a hacer lo que sea así aquí si es que ahora lo hago ¿vale? vamos a hacer lo que sea más chico centro vamos a ver si pum y me quedo amargo ahí ¿ahora qué hago? así vale y aquí lo tengo esto es lo que yo quería hacer vale esto es lo que yo quería hacer vale, perfecto esto es el carajo tengo una más que este que es una curva vale ah, esto estoy en la mesa de trabajo esto vale y esta curva la voy a poner así vale vamos a poner lo que esté eh... 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 y ahora yo le digo a esto con esto también ¿qué? coja eh... eh... esto esto y lo añada y que me coja me coja me coja esto y esto y esto y que lo añada vale vale yo creo que lo he hecho bien vale vale ahora yo cojo esto y esto y esto os voy a poner donde estaba vale ahora yo esto le digo que tenga el trazo un poquito bien con esto o un poquito gordo yo le digo que el color del trazo un poco bien con el trazo un poco bien con el trazo y esto yo una lo he hecho así pero lo que pasaría es que lo hacemos con T bueno bueno ya vamos a poner esto con todo esto con las novedades que tienen aquí vale esto lo voy a quitar no voy a ampliar voy a ampliar voy a ampliar de eh... ah y es que esto lo debería configurar de una manera pero esto era vista ajustes vistas modo vista no no ajustes ya estaba esto ventanas ventana ventana el color de estudio 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 no carácter vale vamos a decir que tenga por ejemplo esto eh... me gusta más esto este este tipo de texto y ahora a esto le vamos a decir que tenga eh... vale 50 menos c qué pasa vale esto le hacemos esto y le decimos que este y este 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 pero este no este este por ejemplo este 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 y y decimos más este y mostramos este este y 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 así y 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 ahora todo esto que pasa yo quiero hacerle a esto y y en un grupo y ahora vamos a hacerle retorcer vamos a poner retorcer vamos a poner retorcer y antes de hacer este ejemplo voy a poner otro texto y que diga hola 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 La verdad estoy siendo una chara una Pero bueno Hostia, ¿cuando más seguidos he escuchado Una musiquita? A ver, yo os quiero Hola, ¿qué tal? Yo quiero aprender a hacer logos Y sublimados de taza Sublimados de taza No lo entiendo Yo soy un patata, tío Yo hago mis cosillas Pero no sé tampoco Es que una de las cosas que tiene esto Que yo quiero probar Es esto Y nada, metemos aquí en este grupo Aquí está el texto Si te explico un poquito mejor Lo pillo, es lo mismo Hola, ¿qué dice? Tito Jesús, ¿cómo estás? Muy bien Aquí estoy probando el nuevo Affinity Me lo he pillado entero, mira Foto Y estoy probando cositas que están guapas Y también lo tengo en el iPad Hostia, esto en el iPad se me olvidó de cogerlo Pero esto lo he dejado de transmitir Bueno, para el iPad lo he dejado para después Porque ya estoy yo en realidad con esto Y estoy probando Que por 90% Bueno, aquí en... Por allá delante sí varía más barato No, no, no El Affinity es diseño en Photoshop Pero... Por 100 pavos O sea, en mi caso ha sido... Están en 99 dólares Pero en mi caso ha sido 100... Aquí en España son 112... 120 euros 120 euros 120, ¿esperado? 120 o 112, ya no me acuerdo Esto es que no se ha terminado de... En el iPad Inicia la transmisión Inicia la transmisión Ahora sí ¿A mí para el afiliado? Pues espérate Que te lo digo ahora mismo Lo tengo esto... Abandonado, tú A ver, no, ni si Me hace falta... El logro que me hace falta Es el de... El de la media de espectadores Y... Y que va Veo estadísticas de 30 días Llevo hace 3 meses que no... Que no me he conectado Y ahora lo que tengo es 2 de espectadores Tengo que hacer 7 días con una media de 6 espectadores Eso me va a costar la misma vida Pero bueno, no... Yo voy grabando cosas Que yo esto más que nada es Para lo que yo he visto Para acordarme después Como por ejemplo este Mira, ahora tenemos esto aquí No es esto un texto normal y corriente Vamos a ponerle... Un... Esto Y vamos a decir La sombra exterior ¿Ve? Yo que tengo que saber A la mesa de trabajo Hacer huevo A la mesa de trabajo Vamos a nos quiero llevar Era este Vamos a ver 3D La sombra exterior Por ejemplo Y... Desenfoque Vamos a ponerle desenfoque también Vale Vale, todo esto que estoy haciendo Esto con Photoshop no me puedo hacer Y si no, que me lo diga El que es eso Ahora, todo esto lo tengo que ir a un grupo Vale, y ahora a este grupo le digo yo Pon... Quiero hacer un... Vamos a una malla directamente Y ahora yo digo Venga, pues ahora yo esto Quiero que sea así Y fijarse Como que modifica entero Lo diga Mira Y así lo hacemos como si fuera una banderita Por ejemplo Esto dejarse de rollo Esto está muy guapo Pero ahora lo más guapo es Que si yo quiero editar cualquiera de estos De dentro Bueno, esto con un texto Pues yo vengo aquí al grupo este Yo vengo aquí al grupo este Y yo le digo al texto Vengo con la misma misma texto Y... Y aquí cambió Aquí la mente Y aquí todos los efectos Y todas las cosas Es por fin La misma textura no la pierdo Y si la salgo de aquí Pues tengo la herramienta texto Aquí lo tengo Con todos sus efectos Y sus cosas El efecto ese del Guciano este De verdad el Guciano me gusta Porque no quiero la herramienta texto Ahora Y la meta aquí ¿Qué pasa? Porque se vuelve Fíjate Con la misma de esta de la mañana Creo que cuando lo mueves Desde ahí ¡Oh! Pues esto es un error ¡Ah! He encontrado un error A la fin Esto debería de hacer Vamos Esto debería De ser Largo de encontrar un error Esto debería de Reliarse Y aplicar Ceres En el mismo De este Ah, mira Ahora sí se lo ha aplicado Porque se lo ha aplicado Ahora ya entero Y si lo pongo grande Fijarse que Están doblados Tal y como el efecto Que tiene dentro Del grupo de formación Está muy guapo Tío Y esto me flipa lo de ella Y yo Y ahora sí Yo esto Pero porque se sale Cuando lo modifica Mira Mira ¿Veis? Sí que es raro Mira Si lo muevo aquí dentro Lo puedo mover Y se sale Mira Qué bueno Tío Me acaba de dar vuelta De un fallo Como reporto Yo te fallo Tío Y esto ahora Como lo puedo reportar Y esto Lo hago un clic A ver Vamos a hacer un clic Mira Esto Cuando yo lo muevo Lo meto en el grupo de formación Si se me deforma Pero cuando lo saco Vamos a hacer el grupo más De forma Vale Y si lo muevo Si muevo el texto este Se sale del grupo de formación Si lo muevo dentro Así se deforma Se deforma Pero si lo muevo no más Pum Se sale Se sale Un clic Si soy capaz de hacerlo Vamos a ver Clic Copiar el portado A ver Clipa O Afinity Que tengo que aquí estar Y si lo muevo no dentro de dentro de un grupo de deformación y no no sabes Cualquiera ha saltado Ven el tweet Espero que se vea ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves escuchando? ¿Ves escuchando? ¿Ves escuchando? ¿Ves escuchando? ¿Qué dice viene Apple? ¿Cómo está, motitón? ¿Cuánto tiempo? ¿Ves? Ah, espérate, yo tenía... Tengo que modificar un montón de cosas, tío Tenía su... Su de esto aquí, ¿cómo se llama? La musiquita esta y todo Bueno, tío Pero ahora no me acuerdo yo cómo se ponía eso ¿Cómo se llamaba, tío? Ah, aquí está, News Portal En teoría ahora si pone hola ¿Se escucha hola ahorita? No sé cuánto Ah, pues se debería de escuchar follow Se debía de escuchar follow ¿No se escucha a mí o qué? Ah, mira, si me pongo esto más para acá Ahora sí se me escucha a mí Vamos a ver aquí Vamos a ver, ¿te escribimos hola? Ole, 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 se escucha ¡Ostras, verdad! Ah, el psicodélico ese Lo estuve viendo, tío Psicosibes, cubins, eso mismo Y yo, tú eres de eso ¿Haces las promos? ¿Cómo era lo de las promos? Promo Y ya le hacemos promos también A ver Promo, psicos... ¿Tiene un nuevo PC? ¿Cómo se nota los billetes? Bien, me cago en la mano Ya tengo yo que sembrar Z de eso también, cojones Ay, que tengo que iniciar sesión en Twitch ¿Esto qué huevo? Hostia, coño, lo que estoy haciendo Mira Espérate, no, pedea, tío Estoy mirando una con el panel, tío Esto me tiene a mí un chicharrado Espera, te voy a quitar La previsualización Los paneles El chat Ahora me dice que el chat Las puñalas le peguen a esto, colegas Mira, fuera Vamos a la goza Aquí pone Espérate Y esto ahora ¿Por qué se ve tantos colores? Que mostraré, tío Pues mira Tiene que poner Que tú eres moderador Ártelo Espérate, sí Promo Y por ejemplo Pineda, pero espérate Y ya me hace también Lo de los demás colegas Cienterías Esto es Ahí va a ser bien, ¿no? Perfecto O al menos Igual también Al de Al otro como es Al circle edit este Claro Y a los colegas que habían puesto antes A ver, es que no sé yo Esto me lo han cambiado, tío Ya no lo me entero, tío Ah, este como es Este, este hombre El taquito poderoso Por lo mismo Promo Promo el taquito poderoso Este no tiene nada Este no tiene promo de ella ¿Y este cuál es? Este es de hace 5 días Pero es que antes han estado hablando Y esta es la como se ve Tío Y yo Esto no tenía antes Para que se viera la gente Que había conectado Y hay uno nomás Y el resto nomás Que está Jijiji Jijiji ¿Qué mensaje? Mira, qué pone yo El de apriete Bueno, pues Se acompaña Toda la gente de izquierda Pues lo va haciendo Yo es que tengo Este de trigo Y ahora ¿Por qué no se ve aquí el chat? Yo no sé cómo tengo puesto esto Ah, mira, aquí se ve Vamos a ver Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo También como era Es que ahora la languitosis ¿Sí? 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 No hay Yo no me acuerdo Como era Bueno, es igual Tengo yo con lo que estaba Vale Entonces Hemos conseguido hacer esto Ya hemos sacado un fallo ¿Veis que se ve esto? Que se dobla Pero antes no se doblaba Y esto le ponemos Otro más La cortica Y ahora que liado Por ejemplo Esto le voy a sacar De este grupo Le voy a poner este grupo Y en este grupo Le voy a poner este grupo Y en este grupo Le voy a eliminar ¿Veis? Se ve así Ahora Si yo muevo el texto ¿Veis? Ahí Si muevo el texto Ahí, gracias 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 Y yo muevo esto ¿Ve? Se sale Pues lo he reportado Y lo he reportado Con De esto Como me decía Hostia, ahora se tiene Que he escuchado Del carajo Que tengo El carajo El carajo He puesto el micrófono Así Oh Hola Vale Entonces en teoría Ahora se escucha Del carajo Yo he pagado Lo de Lo de Amazon He pagado Lo del Yo este ¿Cómo se llama? ¿Ve? En el momento Que lo muevo Se sale Esto es un fallo Vale ¿Y qué más cosas Se pueden hacer? Vale Esto es aquí Perfecto Ahora por ejemplo Vamos a hacer Vamos a tener Affinity Vamos a buscar una foto De yo que sé De... Esto está muy guapo ¿Eh? Esto está muy guapo Por cierto ¿Eh? Lo voy a dejar aquí A ver Copia Lo voy a dejar aquí Mira porque te meten En Amazon Y ahora te dice Cuando Es si es verdad Que tiene oferta O no Esta es otra cosa Que podemos hacer Vamos a ver Semana de Black Friday Por ejemplo Este de aquí Venga Hostia tío Muchas gracias Tito Eres un crack Mira por ejemplo Este ¿Ve? Esto cuánto sale 30 Tiene el 29% 39,19 Vale Vamos a decir Verdad o mentira Y mira Si que es verdad Porque mira Antes estaba 48 Y ahora está 39 Está muy bien Mira otro Black Friday Este 31,99 ¿Vale? Ahora vale 31 Tiene un 29% De descuento Este también ¿Verdad? Vale Hostia del carajo Pues mira Pues esto parece Que lo está Respetando ¿Eh? Que van a Black Friday Pues Amazon Si lo respeta Tío Vamos a poner Este por ejemplo El Stix Este ¿Ve? Te carga El de este Mira ¿Ve? Bueno Aquí sale 27,99 Y aquí está 29 Pues también Es verdad Que es más barato Esta aplicación Se llama Kepa Esto está del carajo Tío Ah bueno Yo quería hacer otra cosa Por ejemplo Esto fuera Vamos a poner Como era Amplash Ah bueno No Si esto lo tengo yo Pero es que lo voy a hacer aquí Espérate Esto fuera Esto es el carajo De mi Esto es el carajo Ya he explicado yo Eso Es el de mi El carajo Vale Ahora vamos a hacer Aquí mismo Lo podemos hacer Chivo Esto lo voy a hacer Porque esto ya Vamos a hacer las pruebas Pertintes Vale Ahora aquí Esto es una foto Una web No Yo quiero Imprimir Hostia plantilla Tienda de afinidad Tienda de afinidad Esto es ahí ¿Veis? Real Esto no lo había visto yo nunca Oh ¿Vale? Vale Vale Vamos a hacer una cosa Esto Cogemos esto Y ahora decimos Mira esto como está ¿Vale? Esto lo tenemos así Lo tenemos así Y tal No, no, no Esto para este tiempo Que yo quiero hacer No vale Esto vale Esto que está Ah, porque una mesa de trabajo Yo no sé qué estoy haciendo Tío, por carajo esto Bueno, no guardo Chivo Nuevo Para lo que yo quiero No más A4 Venga Crea Vale Vale Sí Busco en internet Libro Por ejemplo Este libro O revista En verdad Revista 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 Hay revista Hay revista Espérate Espérate Por ejemplo Una que se vea Todo doblado Lo mejor de todo Es que esto No va a salir para ejemplo Porque yo quiero hacer Vale Copiar imagen No me vengo aquí Pega Control V Control V Vale Lo mejor de todo Vale Ahora veo Una foto No me vengo aquí Veremos lo que está Coño aquí Vamos a decir No meto la pata Foto 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 Ahora que pasa Yo estas fotos Las quiero meter Aquí dentro Como se hace Eso Vamos a ver Una cosa Pero primero Le voy a poner La opacidad Para que yo Lo pueda ver Y ahora le digo Esto Y ahora Esto me lo traigo Aquí Esto me lo traigo Esto me lo traigo Esto me lo traigo Aquí Esto Aquí Esto Aquí y esto y esto y esto y esto como como estáis dentro esto y esto y esto y 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 como se dice ahora esto si lo meto dentro de esta imagen esta imagen ahora esta le digo aquí si le ponemos el desenfoque un poquito y que te dice a ti que esa foto no es la que estaba en el libro ¿vale? ostras y ahora como se ah, porque el licuado no será y yo quiero volver a modificar esto que pasa no está el licuado esto no me deja licuarlo otra vez esto es lo que pasa ¿lo tengo que volver a hacer así? oh, que rollazo, ¿no? esto no me gusta a mí pero bueno, me puede servir ¿vale? vale aplicamos ahora aquí le digo este vale pero este lo vamos a poner aquí dentro este y este metemos un grupo y este grupo lo metemos aquí dentro ahí dentro ahí estamos entonces ahora sí se ve recortado aquí perfecto estoy vertido en este libro en un salto está guapo tío, está guapo en realidad esto está guapo las cosas como son esto está guapo tío yo voy a tener que poner la cámara el filtro de la cámara más ándel el filtro de la cámara y lo ponemos en que para no me gusta más este bueno pues esto está guapo tío en teoría si yo ahora toco aquí y toco aquí esta imagen a ver si la saco por arriba ¿qué pasa? así se ha cambiado ¿ve? esto se ha cambiado no, pues había una cosa que si tú no modificas esto es filtro de tiempo real esperate este ¿cuál es la affinity? ¿cuál es? este es la affinity de toda vida herramienta ¡ah! esta es otra cosa a ver más sencillo modo aplicar y este lo podemos hacer así no, este ya me estoy yendo yo por abajo pero bueno esto está guapo si lo hacemos así si lo metemos dentro del restángulo se queda ahí y ya está dentro de la foto y ya lo tenemos y ya lo que podemos hacer es decir venga este restángulo exportarlo exportar y ahora exportamos solamente la selección y ya está y se envía solo esto espérate que yo creo que este esta la podía meter no el restángulo lo podía hacer un poquito más bueno esta es otra si esto lo muevo se mueve todo esto también guapo el restángulo lo podía recortar no pero para que ya lo quiero recortar paso a recortarlo acordarse que estaba en foto ahora esa otra ahora yo digo espérate 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 edítamelos en design y empezamos ¿esto qué es? preferencia de asistente oh que tiene un asistente y todo o que para vale y ahora lo edito en design en design que quiero editar en design quiero decirle que me ponga herramientas de estatística vamos a poner apriarte apriarte vamos a decirle que apriarte lo que hemos hecho antes me ha gustado aquí vamos a meterle un estilo oh este estilo no lo he visto yo pero no me gusta pero no me gusta no es me he actualizado la vista ¿no? bueno este me gusta y ahora este le digo corta por aquí como mola tío y ahora esto le digo capa dentro de este grupo recógeme oh espera recógeme estas de aquí no 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 lo puedo jugar así también esto por lo menos y esta la hacemos otra vez estirado por ejemplo este o este o este como mola vale y ahora yo le digo venga archivo editar en fotos ya me vengo aquí a fotos y tengo 40 mil opciones para editarlo solo que esto ahora yo dentro de este grupo ¿dónde está el grupo de esto? esto ¿esto dónde está? este grupo ¿dónde está? ah que está arriba vale perdón ahora yo este grupo perspectiva pero la perspectiva también se lo hemos puesto por aquí ha racializado la cava previamente para acá y ahora es que yo le digo por ejemplo así ahora es que ya cuando la aplica ha aplicado queda aquí aquí esto aquí esto aquí y y y y y y y claro esto la diferencia es que esto ya se queda listo esto ya a ver 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 esto se queda aquí esto se queda aquí esto aquí esto aquí esto aquí esto así esto no guardaría ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí no se vería esto aplicar licuado pues mira no y para hacerlo en una milla tampoco hace igual pero esto ya es claro esto ya está rasterizado si yo esto ahora le digo editar en design eso está rasterizado esto es un pixel esto es lo que he dicho antes que lo pijeron pero bueno ahí está el tío y qué más había de novedad es que lo del 40% de descuento es que es una pasada porque es que lo tengo para todo a ver esto es lo del iPad ya que hemos visto eso ahí vamos a hacer algo en el iPad y y esto es lo que estamos haciendo aquí también también el lápiz y si pongo esto yo para aquí ahora ahí va el año y 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 vale tanto con los 120 esto por 119 tengo en mac en ipad y en windows vamos a probar el mac en el ipad y esto se me lo habrá quitado ah pues no mira quiero hacer una revista por ejemplo esta pues ya lo tengo hecho aquí que guapo tío que que hay cosas que le pase con él y 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 no sé si se ha cargado vale tarda en llegar la info creo que tarda porque no tengo y 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 en teoría esto se puede modificar con la opción había una cosa en el interfaz había una cosa esto lo he en broma este es el plato y esto puede cada uno como este se puede morir aquí de asco Esto va tardando en carga, está dando un montón en carga. Ah, mira, ve, esto es lo que yo decía. Es que esto está tardando en carga, pero esto es mi iPad también. Ve también, esto tiene mucha información y... Esto será eso, a ver si se quita mucho. Esto. Vamos quitando cosas. Esto fuera. Esto fuera. Esto es como una destentiva. Esto fuera, esto fuera. Y ya ves. Bueno, pues mira. Lo voy a dejar. Este ya también estaba aquí. Como ya decía, ¿qué se puede hacer? Este video. Este video. Este video. Este video. Este video. Lo puede cortar 18 partes. Está muy guapo. Esto. Esto es una foto que tengo aquí. Eliminar. 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 Modo de fusión. Serio. El azul. Echar la G. Nuestra cosa que tira이야. Dará, vamos a mirar la G., donde está, te... Dijo, mira, la G., la G. ¿Dónde está la G, cuál? Mira, la G. He perdido aquí. si quiero hacer estas es así esto y esto y ahora le digo quiero solamente esto y esto le damos añadir y ahora aquí tenemos eh, espérate este este que es, ostras, espérate ahí va, mira, esto tiene que aquí por ejemplo, espérate, espérate si queremos que esta letra muy chiquitita si me ha sentido, se ve aquí en medio aquí hay algo fácil lo hacemos así vale o sea, lo añadamos con este lo hacemos aquí y le decimos quiero esto y esto solamente esto, lo añadiría aquí a más y me lo traigo esta ahora este ¿veis? y aquí lo tenemos y el color este es el color este no me acuerdo como lo corro o sea, voy a darle a perfecto por ejemplo este es el 3D pero quiero este lo malo del iPad pero bueno, el otro pasado igual mira, veis mira que cosa va ahorita y espera, vamos más de esto es un poquito más es un poco de negociar no no, puede ser más verde ahora ¿veis? como la hay claro, yo esto si después lo quiero editar tengo los efectos que tenga y lo puedo editar como quiera como la de este tigre de verdad bueno joder, tío, es que no se me va la pinta con esta bueno familia lo veo allá por aquí vamos a cambiar un poco el de este sistema cerramos aquí cerramos aquí cerramos aquí ha quedado claro ha quedado claro ha quedado claro hostia lo que no me ha quedado claro es una cosa es una cosa si yo este trabajo que tengo aquí se lo puedo enviar corto, corto, corto corto, ya que voy a hacer corto, corto, corto no pero esto no va a ver abril reciente no esto ya me tengo que meter yo que ha avisado en semana bueno familia pues con esto lo dejo chao, chao tened cuidadito y espero que estéis bien y que lo paséis pelita adiós bienvenido bienvenido seas ti aquí comparto mi trabajo directo de lunes a domingo aplicaciones, diseños y juegos aquí verás actriz, arte de vez en cuando una copla mi menda se cantará actriz, arte yo no soy un maestrillo de libros que se la da de listo actriz, arte yo comparto lo que aprendo si quieres aprendelo tú mismo actriz, arte el directo a las 10 de la mañana por crearme rutina actriz, arte dale a seguir, suscribir Twitch, YouTube te avisa si la vida te da qué hacer dale qué hacer a la vida trata la gente como quiera que te trate ni tú ni yo salimos vivos y la gente cuando quiera que te trae a la gente y la gente quita lo que no te trae a la gente si la vida te da yo soy lo maravilloso que es el mundo a la gente que haces tú que te trae